Con nuestro equipo de Séptimo Día ingresamos hasta la cárcel en Convita, Boyacá para mostrarles. Antes de todo, cada visitante debe ingresar por tres filtros de seguridad hasta llegar al patio de visitas familiares. Este es el patio de visitas número dos, es el patio de visitas familiar. Dragoneante Lady Herrera, consulte derechos humanos. Entonces, según el registro, es llamado el interno para que con la visita se dirijan a la parte de la zona de las visitas íntimas, donde está la celda unipersonal para ellos. Teniente Óscar Torres. Este es el área donde los internos reciben su visita íntima. Costa de una ducha, un lavadero, un sanitario y su plancha con su respectiva colchoneta. Y tiene derecho de una hora a una hora y media, de acuerdo al número de visitantes que llegue. Antes de hacer el ingreso a las celdas, los privados de la libertad deben ser requisados meticulosamente. Así lo asegura el mayor de prisión, Jaider Ospina. Dentro de la visita íntima, el privado de la libertad se le hace una requisa antes de ingresar al espacio donde va a recibir su visita íntima. Ahí va a estar una unidad de guardia que va a estar atento a cualquier llamado o cualquier situación de emergencia que se presente. Sin embargo, el guarda encargado estará a unos metros de distancia, pues según ellos no pueden estar cerca ni mucho menos escuchar lo que sucede al interior de la celda. Respetando las normas nacionales e internacionales en derechos humanos, el cuerpo de custodia y vigilancia tiene que pasar sus rondas, pero no puede estar pendiente de cada una de las celdas por el derecho a la privacidad e intimidad de la pareja. Sin embargo, una vez ingresan a el lugar donde se va a llevar a cabo la visita conyugal, están solos y el INPEC no tiene cómo garantizar la seguridad de las dos personas quienes ingresan, como lo establece la ley desde 1978 cuando el Congreso lo estableció. Hemos tenido varios eventos donde desafortunadamente han asesinado a mujeres, entonces la ley establece que todas las personas privadas de libertad pueden recibir visita. Es allí donde nosotros no podemos evitar que visiten a ninguna persona privada de libertad. Un derecho que ahora está siendo cuestionado. Es un derecho, pero no es justo porque es el momento en que ellos aprovechan para estar solos, ¿sí? Y es el momento que pueden aprovechar para estar haciendo lo que él hizo con mi hermana. Claro que hay un derecho a la visita conyugal, claro que es un derecho fundamental, pero cuando usted pondera el derecho fundamental al riesgo de cercenar la vida de otro ser humano que tiene otros derechos, pues está el fundamento para tomar la medida de evitar ese riesgo. Es decir, señor, se prohíben sus visitas conyugales. Según Jaime Lombana, abogado penalista, el sistema judicial tiene toda la capacidad de prohibir las visitas conyugales cuando un privado de la libertad pueda llegar a ser potencialmente peligroso para quien lo visita en la intimidad. Los jueces, los fiscales, la Defensoría Pública y los abogados tienen la obligación de prevenir ex ante ese tipo de circunstancias que aumenten el riesgo de que se realice un acto de sangre por parte de una persona sindicada o condenada. Para usted la ley no se debe modificar. Existen fundamentos, bases suficientes para solicitar la prohibición de ese tipo de hechos en casos muy concretos de feminicidios o de homicidios violentos con riesgo de reincidencia. Como lo que ocurrió en el caso de Merli Andrea Rengifo y Jenny Paola Correa, según afirmaron sus familiares, pues ambos homicidas eran reincidentes y gozaban del derecho de la visita conyugal. Según este experto penal, el beneficio debe ser restringido en algunos casos. Cada caso debe ser tratado de lo que se llama un análisis criminológico ad hoc frente al caso en concreto. No es lo mismo un homicida por piedad, quien mató por piedad, por hacer cesar en alguien un dolor profundo insuficiente. Él es homicida, pero no ofrece ningún peligro en una visita conyugal, ese tipo de rasgos de personalidad. Pero una persona que a la menor confrontación estalla violentamente, pues evidentemente la justicia, con sus distintos protagonistas, debe tomar medidas de control a evitar la materialización de un nuevo delito. ¿Usted cree que la jurisprudencia colombiana tiene la capacidad de evaluar a uno por uno? Sin duda, los jueces colombianos están en la capacidad de hacer ese análisis y de hecho lo demuestran todos los días en sus decisiones. Lo que pasa es que los representantes de víctimas, los defensores y los fiscales deben tomar iniciativas preventivas. Sin embargo, no todos piensan lo mismo. ¿Cree usted que la justicia debe ser un poco más fuerte frente a estos delitos? Jurídicamente, claro, hay que fortalecer esos mecanismos para salvaguardar la integridad y la vida de todas las personas. Un proyecto de ley que toque los beneficios administrativos y los subrogados no hay. Es necesario que el Congreso comience a abordar ese tema. Mientras este beneficio, el de la visita conyugal, siga siendo un derecho en Colombia sin restricciones, el INPEC tendrá una misión. Tenemos todo el compromiso con el Ministerio de Justicia, pero hicimos un protocolo para evitar que sigan matando más mujeres en cualquier cárcel del país. ¿Cómo le van a garantizar ustedes la seguridad a las mujeres que entran a hacer una visita conyugal? Es muy importante la sensibilización y la capacitación y poder impactar con los programas de resocialización a esas personas privadas de libertad. Hay en términos más específicos, tener un botón de pánico para, de esa forma, las mujeres que se sientan amenazadas o en situación de riesgo puedan aprovechar este botón y a partir de ahí hacer como esa ruta de atención inmediata para la violencia de género. Por ahora, esto es un aliciente para los familiares de Merle Andrea Rengifo y Jenny Paola Correa, víctimas de hombres quienes, según ellas, se aprovecharon de un derecho y una visita conyugal terminó siendo fatal. No permitan la visita a esa gente así tan mala. ¿Dónde está la justicia? Yo digo no, porque este ser no tiene derecho de que nadie lo vaya a ver, porque imagínese, volvió a matar a otra persona estando en la cárcel. Que se pongan en los zapatos de las personas, ejemplo de nosotros. Hoy fue mi hermana, mañana puede ser otra mujer.